A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta, contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga, un placer estar con ustedes como todos los martes contigo. Y debo decirles que este es un momento, un día y un programa muy especial. Estoy rodeada de unas mujeres venezolanas que son una inspiración, son el ejemplo del coraje, del amor, de la entrega a sus familias, a sus comunidades y a su país. Y hoy vamos a tener unos testimonios conmovedores sobre lo que en toda Venezuela está ocurriendo, es lo que yo llamo la rebelión de las mujeres contra el hambre, la rebelión por los hijos, por el futuro, por la libertad. Vamos a escuchar directamente a esas guerreras del Táchira que desde Ureña han inspirado a toda Venezuela y que son un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país, está pasando en San José de Guaribe. También vamos a tener estos testimonios. Es la madre, es la mujer venezolana a la que nadie calla, la que nadie silencia, la que nada detiene. Ahí no hay barrera de órgano de seguridad, ni barrera fronteriza, ni muro que se puede interponer entre una mamá y la alimentación y la vida de su hijo. Nada. Escúchalo bien, Nicolás Maduro. Nada. Por eso es esta fuerza, esta rebeldía de las mujeres la que hoy inspira y la que hoy nos moviliza y por la cual hoy nos encontramos aquí dentro de tanto dolor a celebrar el carácter de la mujer, de la madre venezolana. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de nuestro espacio, Pedro de Mendonca, Kengel Jaramillo y Claudia Macero, y en los controles, mi querido César González. Vamos a poder tener también espacio, por supuesto, para intercambiar con ustedes y nos pueden enviar sus mensajes al sistema DILO 3456, llamarnos al 0212-482-9750 y por nuestras redes sociales, por el Twitter, arroba RCR750, prensa MCM, arroba 20 Venezuela y arroba María Corina Ya. Antes de comenzar, no puedo dejar de hacer mención a un hecho que representa, sin lugar a duda, un hito gravísimo en la historia democrática y civil de Venezuela. El día de ayer, en la noche, señor Ricolas Maduro, durante una locución desde el parácio de Miraflores, ayer 11 de julio, con todo el gabinete, emitió el decreto 2667. En él anuncia que los ministros quedan subordinados, los ministros civiles del gabinete, a la nueva gran misión de abastecimiento. Y al mando de ella, además del señor Maduro, estará el ministro de la Defensa Militar Activo, Mayor General, Vladimir Padrino López. Sobre esto, los venezolanos tenemos que fijar firmemente en nuestra posición, lo que esto significa. Venezuela es una república civil. La Fuerza Armada está subordinada al mando civil que emana de la voluntad popular que se expresa a través de la soberanía popular en el voto. El ciudadano, cuando elige a su representante en el Ejecutivo, le concede también la atribución del ejercicio como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y le ordena que sea él, un civil, quien conduzca al afán y que estos acaten los mandatos que derivan de dicha autoridad civil. Es decir, la institución militar está subordinada al poder civil. Cuando Maduro le ordena a los ministros que le tienen que rendir cuentas al ministro de la Defensa, un militar activo, está subordinando su propio poder como comandante en jefe al poder militar y genera una ruptura en la esencia de la república civil. Estamos, por lo tanto, en la frente de la consolidación de un Estado militar, militarista, que termina de socavar las bases de la república y sus principios fundamentales. Es decir, lo que vimos ayer, hemos pasado, por lo tanto, de un régimen cívico-militar o militar-cívico a un régimen militar-militar. Si el señor Vladimir Padrino López, como ministro de la Defensa y comandante estratégico-operacional, además dos funciones de altísima responsabilidad y compromiso en el momento que vivimos, ahora además tiene que supervisar nada más y nada menos que la economía y la producción de alimentos, la distribución de alimentos en el país. Ustedes me dirán, ¿quién se va a encargar de supervisar la seguridad interna y la defensa de la nación cuando vemos una crisis de seguridad interna que desborda nuestra frontera, donde hay linchamientos, saqueos, asesinatos, bandas armadas y, desde luego, guerrillas hasta en el corazón de Venezuela? ¿Quién defiende la soberanía y la seguridad de la nación? Desde luego, lo que estamos viendo es algo inaceptable. Frente al colapso total, al fracaso de un régimen que en plena bonanza petrolera ha arruinado a Venezuela y tiene una sociedad sumergida en el hambre, la mengüe y la muerte, ahora, entonces, el señor Maduro traspasa su responsabilidad a un militar activo ministro de la defensa para evidenciar, entonces, el fracaso nuevamente, no solamente en las funciones responsabilidad de quien está ejerciendo la presidencia de la república, sino también de las responsabilidades que están al mando del ministro de la defensa y comandante estratégico operacional. Es un hecho gravísimo que marca un hito en la historia democrática de Venezuela y estamos en la obligación de emplazar al ministro de la defensa para que revise claramente su mandato a la luz de la Constitución Nacional, el artículo 328 de la Constitución Nacional y su responsabilidad de servir a la nación y no a un proyecto político y no permitir ni ordenar que la Fuerza Armada sean utilizados como un brazo de represión ante una situación cada vez más insostenible de la sociedad venezolana y, en particular, de las madres venezolanas que vemos como el hambre y el dolor crece en toda Venezuela cada día que pasa. Y, efectivamente, de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué está pasando en Venezuela y cómo reaccionamos las mujeres ante lo que es un clamor urgente, impostergable, que es la salida de Maduro para poder tener comida, futuro y familia en Venezuela? Frente a esta situación, vamos a escuchar todas lo que dijo hace unas horas el señor Vielma Mora, gobernador del estado Táchira. Escuchemos esto. Además, tengo los políticos colombianos que los revisó antes que los venezolanos. Ahí dijeron, por ejemplo, que en Colombia, todas las que fueron venezolanas eran guapas, bien comidas, no estaban pasando hambre, estaban robustas. Quiere decir que aquí no hay una crisis humanitaria como lo quieren establecer otros países para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. El cinismo, yo diría, la indolencia no tiene límite. Pensar que es el gobernador de los andinos, del Táchira, y diciendo esto, ante madres desesperadas buscando comida para sus hijos. Pues le han contestado muy bien las mujeres, las gochas, porque ser gocho es un honor en la Venezuela de hoy. Y las gochas le han contestado como se merece. Y para eso vamos a hablar con Yuraima Becerra. Ella es, por supuesto, de la frontera, diureña, es docente, tachirense. Fue una de estas guerreras de la frontera que superaron todas las barreras y le informaron al mundo lo que es capaz de hacer la mujer venezolana para alimentar a sus hijos. Yuraima, un placer saludarte y compartir con nosotros. Te cuento, aquí en el estudio está María Ángel, que vive en el 23 de enero, Yaraida, que es de la parroquia Caricuao, y Francis de Guatire. Viene también ahorita Yaraida en camino desde La Vega. Y te estamos todas escuchando, Yuraima. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias a Dios aquí en la frontera, pasando las necesidades. Y el del día de hoy les quiero narrar lo que vivimos el martes 5 de julio. Cuéntanos. Bueno, pues fue una convocatoria más que todo por redes sociales. No fue nada político. Lo que asistimos fueron mujeres, que somos las que estamos en la bandera, en las casas, sintiendo las necesidades de nuestros hijos. Empezamos en las horas de la mañana, nos encontramos con un cordón de la Guardia Nacional, en la cual nos impedían el paso hasta Colombia. Pero nosotros, en ningún momento hubo ningún paso. O sea, que ellos no dieron permiso ni nada. Nosotros, la primera oleada de mujeres que pasaron fue a la fuerza, tumbando el cordón de los guardias. Porque todas llevábamos una consigna, que teníamos hambre, necesitábamos medicina, necesitábamos comida. Los guardias pusieron resistencia, pero eran muchísimas mujeres, de Ureña y de San Antonio. Mujeres profesionales, amas de casas. En mi caso yo soy una docente. Igualmente, compartí la experiencia con otra docente, la cual fue detenida por cinco horas por la Guardia Nacional. Fue una experiencia en la cual lo que se veía era la necesidad de comprar comida. Pasaron en la primera oleada 500, 600 mujeres, y al regresar, como a la una de la tarde, traían era papel higiénico, arroz, aceite, harina. No fue nada político, no fue nada que dieron permiso ni nada. Sino fue la necesidad que tienen todos los venezolanos. Y nosotros, por estar en frontera, tomamos la patuta y decidimos pasarnos. Gracias a lo que se realizó este martes, el día domingo, volvimos a convocar por el lado de San Antonio. Y pasamos. Ahí sí nos se colocaron los cobardes de la Guardia, porque ahí se lloraron, porque era muchísima gente. Pero todo era una pedida de comida, necesidades. El gobernador Bielma Mora comenta y dice que la gente pasó, fue a visitar a la familia. Dijo que además que eran mujeres robustas y que no estaban pasando hambre. ¿Qué sientes tú? Eso son las declaraciones de él, porque de pronto en su hogar a él sí le llegan todas las necesidades. Habían ingenieros, habían doctoras, hay todo, porque la necesidad de la frontera es comida. Necesitamos comida, como se lo decíamos a la Guardia Nacional. Nosotros necesitamos comida. Aquí nadie va a venir a estarse toda una tarde, a aguantar sol, a forcejear, a todo para parar y pasar a ir a visitar, ahora a mirar a Colombia. No, nosotros no vivimos de capriches. Ellos vivieron de caprichos, pero nosotros no. Nosotros lo que necesitamos es comida. Mira, Yoraima, no me tranques. Yo quiero que escuches ahora el testimonio de Jenny. Jenny es igual como tú, docente, pero ya vive en Guarico, así que vamos de los Andes a los Llanos. Jenny Montañez vive en San José de Guaribe, un pueblo hermosísimo donde tengo mucha gente que quiero. Y San José de Guaribe salió este fin de semana a exigir a las mujeres comida para sus hijos. Jenny nos va a contar lo que pasó el fin de semana y lo que hicieron ayer, al igual que tú, revelándose las madres. Jenny, un placer saludarte. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un poco, mujeres, escuchándote. En el estudio está María Ángel, Yoraida, Francis, Bieniraida, estoy yo. Y te está escuchando Yoraima, que como es maestra, igual que tú, en Ureña. Y fue de estas, es parte de estas guerreras de las fronteras que derribaron, derribaron la barrera por la alimentación de sus hijos. Cuéntanos qué está pasando. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó ayer y qué está pasando ahorita en San José de Guaribe, en el centro de Venezuela? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como bien lo dijeron, mi nombre es Jenny Montañez y aquí es San José de Guaribe. Bueno, hago una corrección allí. Yo soy TSEU, higiene sobre la industria. Ah, ok. Pensé que eras maestra. La cuestión es la siguiente. El día viernes salimos a la calle, o sea, salimos a un Pedeval que estaba muy cerca acá en el pueblo, del cual habían bajado una comida. O sea, nosotros nos dirigimos allí como a las 8 o 9 de la noche que empezó a llegar gente, mujeres, ¿verdad? Mujeres preocupadas porque no tenemos muchas, muchas madres dejaron de ir, de enviar a los hijos a la escuela por no tener comida, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que ese es la, 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 ¿cómo se llama? El punto crítico de aquí en Venezuela. Pero dada la circunstancia, aquí en San José de Guaribe, primera vez, ¿verdad? Esta es una de las veces más críticas que se han presentado cuestiones como esta, ¿verdad? Estábamos allí, hablamos con el comandante, ¿verdad? Que estaba encargado acá de la policía. Este, él, eh, pidió una pausa para ir a buscar al señor Oguín Velóez, que es el encargado de la comida acá en San José de Guaribe, y el ciudadano alcalde, el cual cuando estábamos allí, todas reunidas, mujeres, la mayoría mujeres, este, llegó el, cuatro patrullas llenas de policía, ¿verdad? Sin mediar palabras, nos entraron a plomo, nos cayeron a plomo a todos los que estábamos allí, ¿verdad? Nos maltrataron, nos golpearon, ¿verdad? Cosas que, este, estábamos recalmando nuestros derechos. Entonces, no se justifica, ¿verdad? Y sin embargo, cuando la, cuando ellos llegaron, nosotros los recibimos con aplausos. Con aplausos porque pensamos que nos iban a solucionar, por lo menos, este, este, esta necesidad, ese momento. A ver, Janey, perdón, deja, termínate, disculpa. No, entiendo que ustedes entonces organizaron el día de ayer una enorme manifestación, ¿correcto? Una enorme movilización. Sí, eso es correcto. Hicimos una movilización bastante, bastante considerada, porque en vista de la situación que pasó allí, que se llevaron 10, 10 personas presos, ¿verdad? Después que los maltrataron, después que los humillaron, después que los golpearon, y después que nos golpearon a todos, se llevaron unos hijos de profesoras, se llevaron profesoras presos, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Fuimos allá a tratar de, de, de ver cómo sacaban a los chicos de la, de la policía, el cual casi que los matan allí a golpe, ¿verdad? Fueron representantes a buscar, resulta, este, que también entraron a golpe a madres, a las hermanas de los que estaban presos. Janey, que nos queda poquito tiempo, ¿qué, qué, cuáles son las próximas acciones que van a hacer ustedes, las mamás de San José de Guaribe? Bueno, nosotras, bueno, ayer salimos a la calle, salimos a la calle, señores, porque aquí en San José de Guaribe lo que hay es hambre. Aquí no es un partido político, aquí no, no estamos, que si somos opositoras, como bien lo dejó claro el alcalde, en una publicación que, en un, una reunión que estuvo en la plaza, que éramos malandros, que éramos guarimberos, aquí no nos conocen a ninguno como malandros, como guarimberos, como opositores, aquí somos el pueblo, el pueblo se cansó. Ciudadanos. Es correcto, el pueblo se cansó, o sea, Guaribe salió a la calle porque se cansó de, de, de que lo humillaran, de migajas, ¿verdad? Porque si llega la comida a San José de Guaribe, pero desconocemos para, cuál es el destino de ella. Entonces seguimos en la calle, esta tarde vamos a las 2 de la tarde otra vez a salir a la calle, que la gente ve y que el motivo por el cual salimos es el hambre, que nuestros hijos no tienen comida, que aquí en San José de Guaribe se llenan la boca, no, si tenemos comida, bueno, será cada 100 de las personas que están allí en la alcantía que tienen comida. Jenny, tú dirías, tú dirías que el hambre acabó con el miedo en San José de Guaribe. Eso sí, sí acabó con el miedo y somos la, el que llevamos el frente aquí somos las mujeres, las mujeres, porque nosotros somos los que sabemos en realidad directamente si nuestros hijos comen o no comen. Gracias, amiga. Sí hay, sí es verdad, sí salieron, este, muchísimas personas, hombres, claro que sí, a protegernos, a protegernos de ese, de esa, de esa inseguridad que aún aquí está acá, porque supuestamente hoy que trajeron la guardia, no nos importa, porque igualito vamos a seguir saliendo a la calle para que la gente vea, para que la gente despierta de una vez, este, de esta problemática que aquí en Guaribe nos ataca. Dios te bendiga, Jenny, Dios te bendiga. Tú eres hoy la voz de la madre venezolana, que como tú dices, esto no es un tema de un lado u otro, se trata de valores y darle esperanza y oportunidad a nuestros hijos. Yurayma, ¿cómo te sientes tú allá desde la, desde la frontera ureña el ver cuidado? Y ustedes inspiraron este movimiento en Guaribe, las mujeres de ureña de la frontera inspiraron a las de San José de Guaribe, ¿cómo te sientes? Bueno, la necesidad es de toda Venezuela, les hago un llamado a todas las mujeres de Venezuela, que por favor salgan, vamos a dejar el miedo, la gente está autorizando a todos los hogares de esta situación para decir que en el entierro vamos a luchar, estamos muchos hijos y nosotros creemos en Venezuela, yo sé que has compartido muchas personas... Se nos fue la llamada, desafortunadamente estaba mal de la comunicación. Querida Yurayma, Dios te bendiga, a ureña y a toda la gente, en particular las mujeres del Táchira, y a ti Jenny, mucha fuerza, no están solas, aquí te estamos escuchando desde Caracas, les enviamos toda la energía, todo el respaldo y las oraciones de las madres de Venezuela. Amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso con cuatro guerreras caraqueñas, porque aquí están María Ángel del 23 de enero, Yaraida de la parroquia Caricuao, Francis de Guatire y Iraida que llegó desde La Vega. Madres venezolanas contra el hambre y por la libertad. Ya regresamos. Usted escucha, contigo, solo por RCR, 750 A.E. Queridos amigos, aquí estamos de regreso contigo, un programa especialísimo de mujeres, para mujeres, para ciudadanos, para nuestros jóvenes, para la familia venezolana, en un momento en el cual entendemos la urgencia desesperada por un cambio en nuestro país. Y ahí estamos las mujeres, en la vanguardia, en la primera fila, llevando adelante esta transformación, esta rebelión, que en un escrito que ha rodado muchísimo en estos días, un profesor de la Universidad de Los Andes, Lenin Eduardo Guerra, profesor de políticas públicas de la ULA en Mérida, llamaba la rebelión silenciosa. Y me hizo obviamente mucha resonancia, porque yo estaba hablando de eso, la rebelión de las mujeres. Pero resulta, querido profesor, queridos venezolanos, que la rebelión ya no es tan silenciosa, porque la vimos en Ureña, en San José de Guaribe, y la estamos viendo en todos los rincones del país. Y hoy ustedes son estas voces, esa Venezuela digna, consciente, que, como decíamos antes, derrotó al miedo, pensando en los hijos, y por dignidad, por los valores. María Ángel, cuéntanos, tú eres, tú vives en el 23 de enero y tienes un chamo. Cuéntanos. Acércate un poquito el micrófono y háblanos de ti, lo que tú sientes allí, en ese bravío 23 de enero, lo que está viviendo Venezuela. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Sí, vengo del 23 de enero. El hambre no derrotó mi miedo, yo sigo teniendo miedo, vivo en el 23 de enero, pero tengo un hijo por el cual hay que luchar. Y ese miedo me ha llevado a romper ese silencio. Soy una educadora que ha trabajado en barrios, que ha luchado, que ha vivido esas vejaciones de este gobierno de manera silenciosa, pero que no le había dado mucha connotación, pero ahora es la seguridad de mi hijo, de mi sobrino, de los hijos de todas las mujeres de Venezuela. Ahora es esa necesidad de cómo le voy a dar de comer a mi hijo, qué le voy a dar de comer. Son 8, 12, 14 horas en una cola sin comprar nada. Es esa larga espera, noche sin dormir. Yo soy hija también, veo a mi mamá llorar. O sea, cómo hago para darles de comer. No es nada más que consigo, sino con el poco dinero que tengo, que compro. Entonces esa preocupación, estoy muy orgullosa de las mujeres del interior, que nos dan ese empuje. Ya está bueno, señores. Vamos a salir, vamos a luchar. Las mujeres caraqueñas, que están muy pasivas, estamos muy pasivas, me incluyo. Ya basta de esa queja. Vamos a hacer algo. Y es lo que me da fuerza y valentía para luchar. Tengo 33 años y antes mi problema era qué tipo de leche voy a comprar, porque tengo para escoger. Ahora mi gran problema es qué le voy a dar de comer. Soy sostén de mi casa. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo consigo? La bolsa que me dan es una humillación para mí. Un arroz, una harina, una leche. cada 21 días mi hijo come. Dios mío, yo como, tengo hermanos, tengo hermanas, tengo mamá, tengo papá. Entonces, yo como mamá me pongo en los zapatos de todas esas mujeres venezolanas que quieren, señor presidente, un supermercado repleto de comida. Que mi preocupación sea la educación de mi hijo, no que le voy a dar de comer. No es la idea que nosotras dejemos dejemos de comer para darles de comer a ellos. Nosotras tenemos que alimentarnos también para darles fuerza a ellos. Entonces, veo día tras día esas mamás que me dicen, Conchale, ¿cómo hago, María Ángel? Yo a veces me hago la misma pregunta. Pero ánimo, fortaleza, que ese miedo te dé fuerza para sacar adelante a tus hijos y luchar, ir a la calle, a exigir nuestros derechos porque no es un lujo. Señores, yo no soy una misa, soy una belleza natural caraqueña que reclama sus derechos. Y si lo es, y sobre todo es una belleza espiritual caraqueña y venezolana. Yazaida, tú tienes, ponte aquí un poquitico más cerquita, ya tú tienes nietos también. Sí, María Corina, tengo una nieta que va a cumplir un añito, primeramente Dios, este sábado. Tengo una niña que tiene 16 años que va al liceo. Me ha tocado muchas veces que se va al liceo sin comer. Este, cuando he podido conseguir café, se toma una tacita de café sin azúcar y se va al liceo y es un liceo que está todo el día en Caricuado donde, pues, ese liceo pertenece a la alcaldía y cuando la inscribí me dijeron que, bueno, que les daban desayuno y almuerzo. Resulta que esa carencia de alimentos llegó también a ese liceo y han tenido los alumnos que recoger dinero entre ellos para comprar pan y mortadela para pasar todo el día en el liceo. Este, mi nieta, bueno, una guerrera igualita. A la abuela. A la abuela y a todas estas mujeres este, venezolanas que estamos tratando de que tengan una mejor calidad de vida. ha probado todas las marcas de todas las leches desde los seis meses. Antes su mamá le compró y le tenía guardado pero después de los seis meses, bueno, no se consiguió y ha probado todas las marcas de todas las leches y gracias a Dios las ha soportado. No es la idea, yo le digo al señor presidente que yo quiero mi cuarta donde yo agarraba mi carrito de mercado, me metía en el supermercado, mi sueldo me alcanzaba y yo compraba lo que me daba la gana. Del color que te diera la gana el día que te da la gana en la cantidad que te da la gana. En el momento, se me acabó el café y yo corría al abasto y compraba mi café. Se me acabó el azúcar y corría y compraba el azúcar. ¿Tú crees que la gente se está acostumbrando ya, Saida, las mujeres se acostumbran a esto? Mira, yo creo que sí. Sí, tú sabes que a mí me contaron en un momento de cómo se cazaba un jabalí o un cerdo de estos del llano, no sé cómo se llama. Y es cuando tú lo quieres cazar, le pones un platico de comida. Él va a ir, va a ver el plato y se va a devolver, pero el hambre aprieta y él va a acercar al platico. Cuando él se acerca al platico, tú le vas a tirar una cerca de un lado. Él va a regresar al día siguiente, al día siguiente le vas a lanzar la otra cerca. Al tercer día, la tercera cerca y al cuarto día, la cuarta cerca y lo dejaste ahí encerrado con su platico de comida. Y no debe ser, mujeres, o sea, nosotros no debemos tener esa humillación. El hambre está siendo utilizado como un mecanismo de control social y de control y sumisión. Exacto, es lo que está diciendo María Ángel, nosotros no tenemos por qué recibir una bolsa de comida y con una harina pan que según el señor presidente, una harina pan dura para un mes. Mira, Francis, entonces, escuchando esto, no queda otra cosa que las mujeres se revelen. ¿Se revelan las mujeres en Guatire? En Guatire estamos reveladas. Cuéntanos. En Guatire nosotros, o sea, nosotras, perdón, este, por lo menos los viernes, que es los días más tristes, ¿verdad? Vemos como la Guardia Nacional maltratan a las mujeres y yo soy una víctima. A mí el viernes me pegaron, ¿verdad? ¿Quién te pegó? La Guardia Nacional. ¿De dónde estabas tú? Haciendo cola, mi amor. Todos los viernes hago cola, desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde, las cuales no sacaron nada y tuvimos que salir y trancar la calle, ¿verdad? Y nada, o sea, estamos viviendo la realidad toditas, ¿me entiendes? ¿Cómo dices tú que se revelan las mujeres? ¿Cómo lo hacen? Salimos y trancamos la calle, la autopista y ellos llegan ahí a la Guardia Nacional a danos cortes. ¿Qué falta, Francis, para que esto se convierta en un movimiento que haga entender a Maduro? fuerza. 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 Y pedirle a ellos que se acerquen y vivan el día a día de lunes a viernes. Iraida, tú vienes de La Vega. Sí. ¿Cómo se siente esta respuesta de las mujeres y esta reacción hasta este horror en las mujeres de La Vega? Se siente muy horrible. El primero, por el modo de que nosotros en La Vega habemos muchas mujeres que nos queremos unir. Yo soy de Voluntad Popular también. Este, y estamos reuniéndonos la gente de La Vega para salir a la calle otra vez. porque ya está bueno este abuso que tiene la gente, el gobierno. El primero es que nos... Acércate un poquito. No, tienen el... el... la barrera. Siempre la barrera. Porque allá arriba en La Vega el que... el de lo... de la comida ahorita llegue entonces. A mí por lo menos tuve que formar pleito para que me pudieran dar la... la comida. Porque como ellos saben que yo soy de Voluntad Popular a los opositores no tienen derecho de comer. Y cuando tú dices esa... esa organización tú, Francis, ¿cómo... cómo la ven ustedes materializándose en estos días? ¿Qué... qué llamado haces tú a las otras mujeres para que se sumen y cómo articularse con esta fuerza que ustedes describen? Bueno, primero que no se dejen comprar por una simple bolsa de comida. ¿Verdad? Cunamos nuestras voces que lleguen al mundo entero. ¿Sabes? Salir a la calle. Uninos todas, panas. Todas. Tú, María Ángel, que vives en una zona tan... tan... tan dura, complicada, donde se le aplica el terror a los ciudadanos. ¿Cómo sientes las mujeres reaccionando en el 23 de enero? ¿Cómo nos ves organizándonos a nivel nacional para... para que esta desgracia termine de una vez y Maduro termine de sentir la presión de las mujeres que ya no aguantamos más? Yo voy a saber un término que usaste al inicio, silenciosa. Es una zona, digamos, donde hay mucha gente bonita, muchas mamás luchadoras. y ya las mamás están despertando, pero de esa manera silenciosa, con miedo, pero que no dejan de hacerse escuchar por la comunidad. Es mira, ¿cómo es posible que tanto que hablaba el expresidente fallecido Hugo Chávez en mi parroquia 23 de enero en los abastos no haya nada? Señor Maduro, si usted quiere ganarse el respeto de este pueblo, pues respétese usted primero y o sea, vea la realidad, sienta nuestra verdad. Yo no digo que salga a la calle, pero sí, véngase un día, un lunes que me toca a mí conmigo el 23 de enero, hacer esa cola, a ver cómo esa gente se mata y que permita que las mujeres se expresen esto no es mentira, esto no es irreal, lo estamos viviendo todas las que estamos aquí, las que no estamos escuchando, las que están con usted, las que no están con usted, todas estamos viviendo esta dura realidad. Todas estamos unidas en que queremos un país y un futuro muy distinto para nuestros hijos y que el hambre no espera y por lo tanto las madres no podemos esperar. Vamos rápidamente a una brevísima pausa y al regreso vamos a seguir conversando con estas madres venezolanas, guerreras como las de la frontera contra el hambre y por la dignidad de nuestros hijos. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto estás escuchando Contigo solo por RCR presentando 750 AM porque nos preocupan las mismas cosas RCR 750 AM Aquí estamos de regreso contigo amigos que programa esto ha sido una experiencia y un encuentro maravilloso María Ángel Yazaida Francis Guatiri Raida de la Vega Kimberly y Yasmere están desde Cuba ahora les vamos a dar chance también para que ellas nos acompañen estas somos las madres venezolanas las mujeres que no nos rendimos y no nos callamos y somos las que vamos a liberar a Venezuela de esta pesadilla tú me estabas contando lo que está pasando allá en la Vega con los muchachitos comiendo creciendo a punta de mango ¿cómo es esto? Creciendo a punta de mango y muchas madres que tienen que estar recogiendo ahorita en el basurero por el modo que no tienen ropa no tienen comida no tienen nada María Corina esto está horrible 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 en la Vega hay personas que los niñitos los tienen deshidratados a menos en el militar hay un niño deshidratado y todo eso por falta de medicina no se consigue la medicina hasta yo misma yo tengo a mi esposo que tiene le dieron tres ACV y no le consigo ninguna de las pastillas que él toma Chazaida me decía que frente a este anuncio de que ahora van a ser el ministro de la defensa quien va a supervisar la comida ¿cómo se sienten las madres? aliviaditas ¿no? ahora sí estamos súper aliviadas padrino nos va a llevar no sé nos va a abrir un supermercado para que no estemos haciendo cola y María Ángel respecto a lo que tú dices llamando al presidente que nos fuera a ver en las colas él lo sabe él lo sabe él lo sabe más él no le da la gana de decir es cierto no le importa pero a él él lo sabe porque él tiene que haber pasado y su 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 comitiva toda su gente este ver las colas y la televisión o sea todo se ve las colas o sea sí sabe lo que estamos pasando nosotras y bueno este mujeres este tenemos que despertar porque ellos decían como nos dijeron en una oportunidad en Parque Central que Chávez vive que no se murió que se multiplicó se nos multiplicó el hambre señoras eso sí se nos multiplicó lamentablemente este llevamos para 18 años y ya está bueno vamos a unirnos y vamos a ver cómo sacamos para darle mejor calidad de vida a nuestros hijos este porque ese es el futuro del país no que se vayan del país lamentablemente este muchos se han ido porque no tienen otro remedio pero para adelante para allá mujeres tenemos una llamada ahorita precisamente ellas venían para acá Kimberly Jaramillo y Rosemary Salas venían desde Cuba pero no pudieron llegar ¿por qué creen ustedes que no llegaron Kimberly Jaramillo y cuéntenos por qué ustedes no están aquí con nosotras hoy aló buenas tardes bueno lamentablemente nosotros bueno una vez más fuimos víctimas de la mala administración del gobierno nosotros nos dirigíamos allá a la entrevista y bueno se nos informó que el tren estaba paralizado y luego se nos iban a trabajar de que se presentó una situación en el terminal de Cuba debido a que precisamente llegó la comida y la gente masivamente fue y se hicieron las colas luego las personas estuvieron esperando que le dieran la oportunidad de poder formarlos en una cola sabemos que es una situación que lo estamos viviendo en los valles de Tuy bastante fuerte hemos sido testigos yo fui testigo y hemos sido víctimas aquí en Cuba de lo que es la situación que está en el país con la con la situación alimentaria bueno esto es una situación que no se puede tapar que ya nadie puede aguantar que es una situación que nosotros tenemos que ya somos víctimas tenemos que dejar el miedo muchas personas dicen muchas mujeres y es el discurso que vamos dando es la concientización estamos haciendo este trabajo acá con 20 estamos tomando la iniciativa con los barrios con las mujeres las estudiantes las madres las universitarias todas aquellas personas que lamentablemente estamos siendo víctimas de esta situación que estamos viviendo a nivel nacional así como en Ureña y en San José de Guaribe allá en los valles del Tuy tú ves las mujeres rebelándose contra esta indignidad y asumiendo esta bandera por la libertad de nuestros hijos y de nuestro país indudablemente sí indudablemente sí aquí en Cuba Cuba ha sido un epicentro de mujeres luchadoras y que están batallando y que son víctimas nosotros hemos estado aquí a la par con ellas conversando de esta situación porque miren han sido atacadas por bombas han sido atacadas por la policía personas que han sido violentadas directamente porque están únicamente de una forma ellos protestan el sistema que vienen tratando y se las llevan presa que son los presos del hambre los presos del hambre los presos de Maduro Josmery nos queda un minutico para cerrar con Francis pero no quería dejar de darte la oportunidad no pudieron venir hoy pero vamos a buscar un próximo espacio para que nos podamos encontrar tú también estás allá en Cuba danos tu visión de lo que viene Josmery de cómo vamos a a unirnos todas las mujeres de Venezuela en este único clamor nacional bueno yo yo tengo muchas expectativas de verdad que ya esto es inaguantable bueno aquí nosotras estamos paradas para eso para darle a la gente que estamos nosotros y estamos a la orden también para la organización la capacitación y para que la gente sepa cómo nos vamos a emprestar para que sepamos de que nosotros así como te he dicho fue la bandera muy grande del gobierno de que las mujeres las mujeres de la patria las mujeres bueno señores esta vez hay que salir adelante y de verdad este nosotras estamos comprometidas de que ya está bueno y le vamos a poner un alto si hay muchas mujeres aquí valientes luchadoras estudiantes trabajadoras que estamos dispuestas a darle un alto aquí en Cuba y en Miranda gracias Josmery bueno para terminar Francis tu mensaje invitando a todas las mujeres gracias Kimberly gracias Josmery tu Francis mi mensaje es que el hambre no espera salgan mujeres ya basta el miedo verdad ya basta y unidas somos y somos grandes unidas somos invencibles fuerza fuerza en la unidad está la fuerza de todas las venezolanas que queremos un cambio para nuestros hijos para nuestros nietos y para hasta nuestros abuelos y nuestros padres así es salgamos de esas colas mujeres salgamos de esas colas y vamos a protestar así es es la hora de las mujeres la hora de las madres ahí lo vimos en Ureña nada nos detiene nada cuando se trata de la alimentación la salud la vida la libertad y oportunidad para nuestros hijos las madres venezolanas que derrotamos el miedo pensando en ellos María Ángel yazaida francis iraida kemberly jasmery jenny bueno todas que representan hoy que representamos la madre venezolana que nada nos para y que frente a este régimen hemos decidido actuar es la rebelión contra el hambre que empezó silenciosa María Ángel pero que hoy grita pero ya dejó de ser silenciosa así es bueno gloria al bravo pueblo y a la madre venezolana dios las bendiga las quiero mucho igual para ti un honor compartir con ustedes amigos ya regresamos rapidito contigo usted escucha contigo solo por RCR 750 AM el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 AM aquí estamos queridos amigos de regreso contigo yo me siento tan orgullosa de ser venezolana y de ser mujer al escuchar estos testimonios y vieran todo lo que estas mujeres dicen y transmiten la energía la fuerza pues bien este régimen como que sabe lo que estamos haciendo las mujeres lo que estamos dispuestas a hacer porque ha ido a buscar a sus aliados para pretender callar aplacar esta fuerza y de una manera vil ganar tiempo y desactivar esta fuerza porque cada día que pasa son muertos cada día que Maduro está en el poder no se cuenta en horas sino en vidas humanas perdidas y eso precisamente es lo que pretenden hacer con un llamado que todos sabemos busca darle tiempo al régimen que ellos llaman diálogo que no es un diálogo real sino se dan una serie de condiciones que hemos exigido los venezolanos una de las personas que han llamado para que funja de mediador un aliado del régimen es el señor Rodríguez Zapatero expresidente de España que dijo esto aquí en Venezuela el audio desde luego para mí la mejor carta democrática es la carta del diálogo es la carta que nosotros hemos activado creo que con gran respaldo de la comunidad internacional es un diálogo entre el gobierno y la oposición pero es un diálogo para Venezuela para el pueblo de Venezuela una persona que conoce mucho de negociaciones de procesos de transición que ha tenido una enorme enorme responsabilidad en cargos de funciones públicas en el gobierno de Venezuela pero también a nivel internacional desde luego en la organización de las Naciones Unidas es precisamente el embajador diplomático ex gobernador Diego Arria gran amigo y muy querido y respetado por los venezolanos y nos acompaña en estos últimos minutos para reflexionar sobre estas opiniones que ha tenido el señor Zapatero y los eventos que se están dando alrededor del llamado al diálogo por parte del régimen en estas horas Diego que gusto poder estar contigo y gracias por atendernos sé que estás muy ocupado en estos días gracias mi querida María Corina bueno no oí la primera parte de tu programa pero yo he declarado muchas oportunidades que Rodríguez Zapatero igual que Fernández Donel Fernández y el señor Torrijo están absolutamente descalificados pero hoy ha ocurrido algo ayer que en el fondo pone el famoso tema del diálogo lo que llama el diálogo que realmente no es una mediación en otro contexto y ese contexto es la certificación de que es un régimen militar en el fondo entonces no habría que conversar con el gobierno habría que conversar con la fuerza armada el sitio puede ser simplemente citar a la cúpula militar realmente miserable que tiene Venezuela y que han apadrinado al régimen yo creo que entonces la conversación sería no con la canciller ni con Maduro sino con el real padrino bueno efectivamente tú te estás refiriendo a nosotros yo inicié el programa hoy haciendo mi reflexión sobre ese acto bochornoso del día de ayer anoche en el palacio de Miraflores donde Nicolás Maduro emite el decreto 2667 y efectivamente le transfiere las responsabilidades de Maduro invierte la subordinación del poder militar al civil y ahora esto es un gobierno militar militarista eso hay que decirlo se quitan la careta ahora el señor Zapatero está en Venezuela en este momento y se habla de proceder a un encuentro pero no se conoce si van a respetar unas condiciones muy estrictas que se han impuesto las fuerzas democráticas lo hemos impuesto lo has dicho tú lo hemos dicho nosotros lo dice la gente en la calle o sea no queremos otro engaño ¿cómo evalúas tú lo que han sido las últimas declaraciones del señor Zapatero Venezuela? Bueno fíjate todo esto tiene origen esta famosa reunión secreta que legitimó a estos personajes estos personajes no existirían si no fuera porque los propios partidos políticos de la oposición enviaron a sus representantes a reunirse en privado en secreto con estos caballeros y yo dije en esa oportunidad esto traerá consecuencias muy negativas estos caballeros no habrían aparecido ni estaríamos lidiando con ellos sino realmente con los amigos de la OEA y por cierto ¿qué es lo que está significando la de Zapatero que han enterrado la Carta Democrática Interamericana que está activada y han enterrado nada menos que el informe de Almagro que es una sentencia condenatoria de este régimen o sea lo que puede decir Zapatero a mí me tiene realmente sin cuidado lo malo es que ahora la Unión Europea lo ha puesto como representante y en el comunicado de la Unión Europea se asemeja parece que lo haya redactado el régimen de Maduro y no la Unión Europea porque están ajustados y tan acomodaticios que realmente yo creo que han aparecido del lado nuestro una cantidad de Kissingers tropicales que sin ninguna experiencia se enredan en procesos internacionales no sabiendo incluso el hecho de no sentarse ya tiene un costo altísimo para nosotros pero se ha insistido y lo está clamando la sociedad venezolana en el sentido de que aquí no hay más tiempo que perder lo vivimos en el 2002 2003 lo vivimos en el 2014 cuando el régimen cuando se ve con el agua al cuello se disfraza de corderito para ganar tiempo desarticular la protesta desactivar la presión internacional pero hoy la sociedad venezolana dice no más porque el país se muere de hambre y como decía Francis, Mariana y mujeres aquí venezolanas en el estudio el hambre no espera no espera entonces esas condiciones son muy claras tienen que liberar a los presos políticos antes de sentarse tienen que garantizar el respeto a la asamblea nacional ponerle fecha al día que se va a recoger el 20% de las firmas y desde luego y abrir el canal urbanitario que es lo más importante desde luego o sea inmediatamente aceptar que hoy por cierto Diego no sé si viste la nueva declaración de la conferencia episcopal venezolana diciendo la comida ya está lista para venir están allí esperando miles y miles y miles de kilos de comida y medicinas que Maduro se niega a recibir de la oferta de España también lo que pasa es que se legitimaron estos caballeros estamos en una situación en la cual cualquier cosa que signifique romper esta conversación se la cargarán a la oposición seremos nosotros los que hemos hecho imposible el diálogo que este gobierno busca desesperadamente y aquí estamos a riesgo de correr perdón o correr el mismo riesgo del 2014 en el cual se exactamente como tú señalabas que lo dijo al Magro se le bajó la presión internacional que es la que hoy en día tendría con la Carta Interamericana Democrática se desmovilizó la gente que evidentemente no está movilizada eso es verdad pero se está consolidando el estatus quo porque siguen presos las mismas gentes han aumentado los presos políticos y han aumentado la persecución un punto interesante que el daño que le han hecho estos caballeros que fueron a Santo Domingo al país es muy serio ahora fíjate tú mismo lo decías el Magro fue parte de esa misión de UNASUR que vino a establecer el llamado al diálogo del 2014 y el mismo dice eso no funcionó porque el régimen no tenía intención alguna de avanzar en una transición él dijo algo peor ha sido muy negativo ahora tenemos que aprender de ello yo creo que estamos a tiempo Diego realmente creo que estamos a tiempo creo que la sociedad venezolana toda tenemos que exigir garantías no son las buenas intenciones con las buenas intenciones del señor Zapatero los venezolanos y las madres venezolanas no alimentamos a nuestros hijos nuestros nietos con las buenas intenciones no vamos a avanzar y generar confianza en una transición el país no aguanta más y con o sin revocatorio Maduro tiene que salir creemos si desde luego un encuentro un entendimiento pero en garantías en condiciones de equilibrio que no permitan que una vez más engañe a los venezolanos para darle tiempo al régimen tú que le dirías que no hay ninguna posibilidad de acomodo de parte nuestra aquí se trata de que cumplan la constitución nacional exactamente no tenemos nada que ceder no tenemos nada yo no entiendo que vamos a negociar nosotros que nos suelten a los presos políticos que no digamos que Maduro nació en la frontera o que hay colombianos que es lo que quieren porque no veo que podemos ceder no por eso esto es un diálogo sin destino y nunca lo tuvo el único destino que tiene es darle tiempo al régimen a que prolongue incluso me ha sorprendido que el propio Capriles que activamente en el tema del revocatorio no esté protestando porque aquí la primera víctima va a ser el revocatorio pues bueno como decíamos Diego ya tenemos que terminar es la fuerza de una ciudadanía consciente de lo que está en juego que es una lucha existencial y que tenemos una responsabilidad histórica y moral y que no nos van a callar y yo confío mientras los políticos no entiendan de que hay una sincronía que los tiempos de la gente que se está muriendo de hambre y tiene riesgo y peligro de salud de su vida es muy distinta a los tiempos de los políticos que pueden esperar seis meses o ocho meses o dos años o tres años así es esa sincronía va a estar en conflicto muy rápidamente así es Diego te agradezco muchísimo lástima que tenemos un tiempo tan corto hablaremos en los próximos días mucha fuerza a ti a ti Diego Dios te bendiga y Dios bendiga a todas estas madres guerreras venezolanas ustedes son una inspiración mujeres con guáramo esto es lo que hay eso es lo que no es que sea en Venezuela Dios las bendiga a todas y este es un llamado a cada madre a cada mujer venezolana es la hora es la hora de actuar por nuestros hijas por nosotros por Venezuela porque esto no aguanta más y porque Maduro y su régimen van a entender que o le ponen fecha el revocatorio o el hambre pondrá el día de su salida pero este año se van por el bien de Venezuela y el de todas nosotras Dios las bendiga los quiero muchísimo gracias por venir hasta aquí orgullosa de ser venezolanas viva Venezuela viva las mujeres venezolanas Dios las bendiga amigos nos vemos el próximo martes contigo RCR presentó contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une es como la misma otros adiós rica arr Kit rica as